En el tema de la entrevista de esta semana, yo estoy segura que muy pocos de ustedes sabían que nuestro país lidera el mercado de producción comercial de mariposas en Latinoamérica y por otro lado que se ubica entre los cinco países productores más importantes del mundo, así como lo oye nuestro país en el tema de las mariposas y los mariposarios. Y para hablar sobre el primer congreso de mariposarios que realizó la UCR en nuestro país, he invitado al coordinador del mariposario acá en nuestra Universidad de Costa Rica, Ricardo Murillo Giles. Ricardo, bienvenido desde la U. Muchas gracias, María. Ricardo, primer congreso sobre mariposarios en el país. Ha sido todo una cuestión novedosa, casi que un hito que va a marcar un antes y un después de lo que es el tema de los mariposarios en nuestro país. ¿Cómo nace el congreso? ¿A raíz de qué? ¿Qué buscaban ustedes con él? Sí, claro. No solamente el primer congreso de mariposarios de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica. Ah, mucho mejor todavía. Costa Rica lidera la actividad comercial de la producción de mariposas para exportación y desde hace más de 40 años hemos venido creciendo en este tema. Entonces, también pues dimos el primer paso para hacer el primer congreso que seguramente será el primero de muchos. ¿Tuvieron poco más de 200 participantes de qué partes del país y en qué áreas? Sí, claro. Bueno, tuvimos participantes de todo el país, desde los chiles hasta Península de Osa, el área de conservación Tortuguero, Guanacaste, todos productores de zonas muy alejadas, también funcionarios del sistema nacional de reservación de zonas muy alejadas, también exportadores desde la frontera norte con la frontera sur. Todas personas que vinieron acatando o siguiendo una llamada que hicimos la Universidad de Costa Rica, el MINAE y el SINAC, con la intención de unificar esfuerzos, de hacer una fotografía del estado actual. Todo surgió hace algunos meses, varios meses, cuando en una reunión con estas entidades nos dimos cuenta de que el sector necesitaba mejor información y más cercanía con la academia, en este caso, y también con el gobierno. Entonces, en una conversación simplemente dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un congreso de mariposarios? Con todo lo que se implica, o sea, semejante camisa se fueron a meter. Yo quiero saber una cosa, es un tema en verdad bastante nuevo para la gran parte de la población, estoy segura. ¿Cuál es la importancia de los mariposarios? Ustedes como escuela de biología, como academia, ¿cuál es el papel de los mariposarios? ¿Tiene que ver con la biodiversidad, con el ambiente? Sí, los mariposarios tienen un papel importante en la conservación del medio ambiente. Los mariposarios son una fuente de empleo para negocios, pequeños negocios o pequeños emprendedurismos de familias, de zonas rurales, donde es específicamente importante el factor mujer, el factor género, porque en general las mujeres han tenido mejor éxito en la cría de mariposas porque son más minuciosas, son más detallistas, son como más concentradas en pequeñitas cositas. En cambio, a veces los hombres somos un poco más groseros y matamos sin querer con nuestras manos a las maripositas. Pero, en fin, este sector de personas de zonas rurales tiene pocas oportunidades de desarrollo y los mariposarios les permite hacer uso de sus recursos naturales sin necesidad de destruirlos y al mismo tiempo sacando un beneficio económico, lo cual ha generado que familias enteras puedan llevar a sus hijos a la escuela, al colegio, comprar terrenos que a veces no tenían, comprar vehículos, un desarrollo rural realmente importante. Para cerrar un poco, ya ir cerrando la entrevista, yo te preguntaba hace un rato fuera de cámaras, ¿qué afecta a las mariposas, a los mariposarios y por consiguiente a los que producen y viven de esta parte de la economía? ¿Lo evaluaron ustedes en el Congreso? Sí, claro, se hizo un taller de trabajo, el primer en el precongreso fue un taller de trabajo donde le preguntamos a todos los productores cuáles eran sus preocupaciones o sus problemas, ¿verdad? Porque necesitábamos saber qué piensan ellos y muchos externaron que la destrucción del bosque, del hábitat, la extensiva ganadería, los monocultivos, por ejemplo, mariposarios que quedaron aislados como islas dentro de piñeras o dentro de bananeras y ellos dicen que la fumigación de estos productos les está afectando a su producción de mariposas, muchos de ellos han quebrado inclusive porque son personas con emprendedurismos pequeños que a la hora de luchar contra gigantes como estos, ¿verdad? no tienen una oportunidad de ganar ni de escucharse, entonces ellos simplemente los extinguieron. Muy bien, Ricardo, pues estoy segura que esta introspección que ustedes lograron hacer entre toda esta gama de personas que tienen que ver con los mariposarios ha de servir muchísimo para el futuro de este tema en nuestro país y bueno, yo espero que puedan seguir haciendo más congresos, tal vez no tan seguidos, así como que de año en año, pero sí para poder ir viendo un poco la evolución de este tema en nuestro país y que sigamos manteniendo esa categoría entre los mejores en nuestro planeta en un tema tan importante como este, felicitarlos por el congreso en verdad. Muchas gracias, María, y seguiríamos trabajando en esa línea. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy bien, y a ustedes allá en su casa, no me resta más que decirles que nos vemos a la vuelta de una semana con más información y como les digo siempre, con mucho de lo bueno como este congreso, que es un grandísimo ejemplo en verdad de lo que se puede hacer en el tema del ambiente y de nuevas formas de economía para nuestro país, con mucho de lo bueno que se genera como esto desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta luego, y los dejo en la programación de su canal UCR.